Vamos a hablar de un tema muy interesante y al momento en el que alguien empieza a hacer ejercicio o empieza a alimentarse de manera saludable, piensa en eso, el foco está puesto en la balanza. Totalmente, sí, sí. El enemigo mortal. Un enemigo y en realidad es un elemento que realmente nos puede dar algo de información que nos puede servir pero que termina siendo llevado al extremo un motivo importante de frustración y de, bueno, de por ahí impedir seguir progresando, seguir mejorando en esto que queremos y cambiar hábitos como venimos mencionando. Entonces, bueno, la idea es hoy charlar un poquito de esto y poder mencionar algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta dependiendo de lo que estamos haciendo, qué valor le vamos a dar a la balanza y realmente sacar un poco el miedo a esto porque no debería ser así. Lo primero que hacemos, nos levantamos a la mañana, queremos ir a ver la balanza, miramos el número, no se movió y pasan muchas cosas en el cuerpo, desde el punto de vista de entrenamiento, hormonal, un montón de cuestiones que muchas veces hace que la balanza tal vez no se esté moviendo pero sí que estemos progresando. No pesamos lo mismo en todo el día, amanecemos con un peso y terminamos con otro totalmente distinto. Capaz que a través de ese ejercicio no estamos perdiendo peso sino que estamos transformando nuestro cuerpo, va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa y está bueno lo que dice Dani que no solo no pesamos igual durante todo el día sino que no nos vemos igual durante todo el día porque otro método para ver avances es la parte de verse en fotos y yo siempre digo, bueno, si nos vamos a sacar una foto, sácatela siempre a la misma hora porque no es lo mismo cuando nos sacamos a la mañana en ayuno que cuando la sacamos al final del día. Entonces hay un montón de parámetros a tener en cuenta sobre estas pequeñas cositas y lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero un poco este paradigma de la balanza viene dado de que cuántas veces nos dijeron cuando fuimos a un médico o fuimos a algún lugar y nos dijeron, bueno, pero vos para tu altura tenés que pesar tanto. Y esto viene de una fórmula que es la del índice de masa corporal o el body mass index que es como ahí sale en la imagen, es simplemente una fórmula que sale del peso debido a la talla al cuadrado y nos da un valor numérico que nos dice a nosotros si estamos bajo de peso, peso normal, sobrepeso. Ah, mira. Pero ¿cuál es el problema de esta fórmula? O sea, no mide todos los contextos. O sea, para una persona normal que no hace actividad física, que no está entrenando, tal vez puede darnos algún valor o aportarnos algún valor este dato. Pero ¿qué pasa con personas que están entrenando? Esta fórmula solamente tiene en cuenta el peso y la talla. ¿Y qué pasa con otras estructuras del cuerpo que componen el peso corporal? Como la masa muscular, sobre todo la que vamos a modificar con el entrenamiento que es la masa muscular. O sea, lo que nosotros más modificamos a través del entrenamiento, dentro de lo que es nuestra estructura, es músculo y grasa. Porque puedes perder peso pero ganar masa muscular. Totalmente. Y eso va a cambiar, pero no significa que... Exacto. Sí, no sé si es transformar, pero sí transformar la composición corporal. Claro. O sea, vamos a ir perdiendo un tejido o ganándolo. En este caso, lo que queremos hacer cuando decimos perder peso es perder un tejido que es la grasa y en este caso, en el otro... Transformarlo. Exactamente, ir ganando masa muscular. ¿Y qué pasa con esta fórmula? Ahí vemos en la imagen que nos puede pasar esta confusión. Nosotros tenemos dos personas que miden lo mismo. A la izquierda una persona de 85 kilos y un metro ochenta. Y a la derecha una persona de 85 kilos y un metro ochenta. No, miden y pesan lo mismo. Miden y pesan lo mismo. Sin embargo, cuando vemos las siluetas no se ven iguales. Y el body mass index no da exactamente lo mismo. Entonces, nosotros podemos deducir de que justamente en este tipo de población hay una persona que de sus 85 kilos, tal vez tenga 55% de masa muscular y en el otro caso tenga un 40% de masa muscular. Y obviamente a nivel estético y obviamente también a nivel salud, va a ser dos casos totalmente distintos. No es parámetro el peso. Claro, no es para volverse loco. Y no es parámetro el peso. ¿En qué otro caso no es parámetro el peso? Incluso cuando decimos, bueno, empezamos a hacer una actividad física y empezamos a hacer gimnasio, después de que mucho, no, gimnasio, cualquier actividad es fuerza en realidad. Y hace mucho que no estamos haciendo. Y el 99,9% de los casos, siempre les digo y les aviso que no va a haber movimiento en la balanza porque justamente la estructura muscular se desarrolla mucho más rápido en estos primeros casos. Eso es una comparación entre un kilo de grasa aproximado y un kilo de masa muscular. Ah, mirá, qué chiquito. Es anecdótico y es un poco mostrando que realmente el volumen que ocupa un kilo de un tejido es totalmente distinto al otro. Claro. Y esto lo puse también en las imágenes porque pasa otra cuestión también importante dentro de los miedos. Cuando una persona comienza a hacer fuerza, que tiene miedo de decir, bueno, incremento la circunferencia de las piernas pero yo no quiero las piernas más gruesas. Pero cuando nosotros estamos haciendo un plan de alimentación que nos va a seguir perdiendo grasa progresivamente es muy raro que nosotros podamos abarcar en lo que construimos de músculo la misma cantidad que abarca la grasa que vamos perdiendo. O sea, un kilo de grasa perdida es muchísimo más significativo en volumen que un kilo de músculo ganado. Entonces una persona que empieza a hacer sobrecarga y que está en un plan de alimentación para perder peso corporal o perder grasa en este caso, no debería tener miedo porque si hacemos las cosas bien las circunferencias de las piernas, de alguna parte del brazo no van a tender a aumentar. Lo tienes que ir cuidando igual, se supone que la persona que te está acompañando en el entrenamiento tiene que ir viendo eso. Sí, totalmente. Muchas veces medimos y eso vamos a ver en las últimas diapositivas. Ahora, ¿cómo medimos nosotros realmente si estamos progresando, cuánto estamos progresando y cómo seguir avanzando? Entonces hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. La balanza sirve o no sirve es un parámetro, sobre todo en personas avanzadas puede servir porque una persona que lleva mucho tiempo entrenando y sí, cuando empieza a perder grasa no va a tender a aumentar mucha masa muscular, entonces la balanza va a tender a disminuir. Entonces nosotros podemos ver una tendencia, pero una tendencia es tomar registros durante dos meses o un mes y ver como una curva de promedio fue yendo hacia abajo. No es me peso hoy, me peso mañana, que comiste algo que retuviste más de líquido, una mujer con sus cuestiones hormonales, un montón de cuestiones. Las balanzas no son todas las mismas también. Las balanzas no son todas las mismas, hay que pesarse a la misma hora, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. No nos podemos regir solo por eso. Solo por eso. Permite que no empezamos a sacar toda la ropa, no, pero esperá. No, la primera pesa 10 gramos más. Si le calculas, no, porque la ropa sería como un quinto. Somos re. Para los dos lados, la persona que quiere aumentar peso o tamaño, le pasa lo mismo, pero al revés, se empiezan a poner ropa porque quieren subir de peso. Y también es un trastorno la balanza para aquel que quiere subir de peso. ¿Es más difícil o no? Es más difícil hacerlo en que ese incremento del peso sea masa muscular. O sea, porque incrementar grasa comiendo cierta cantidad de calorías, medias sucias, y tendés a aumentarlo fácil. Pero crear peso a partir de esta estructura que es la que queremos desarrollar el músculo es un poquito más complicado. Mucho más complicado fisiológicamente que perder grasa corporal. Así que, bueno, parámetros para dejarle a la gente y que tengan en cuenta a la hora de ver cómo medir los progresos. Una es la balanza, pero no nos midamos todos los días y nos comparemos con el día anterior. O sea, tomemos un promedio dos veces a la semana, al mismo horario, misma cantidad de ropa, después de haber ido al baño. Y en base a eso, ir registrando. Y después ver con el tiempo una tendencia. Segundo punto, cómo nos vemos. O sea, cómo nos vemos frente al espejo. La foto es una buena alternativa para ir viendo. Cuando los cambios y estamos haciendo bien las cosas, los cambios se empiezan a notar visualmente y es un estímulo importante. Pero la misma advertencia. Mismo horario de día. Mismo horario. Todo para que sea... Exactamente. Mismo espejo. Mismo espejo. El espejo de mi amiga me adelgaza. Me voy a sacar una foto aquí. Un espejo engañoso. Totalmente. Mismo espejo, fundamental, misma luz. La luz hace mucho. Entonces, justamente me pasaba eso el otro día. Que una vez, no, pero no me voy al cambio. Pero está sacada otra hora, otra luz, otro espejo. No podemos comparar. Bien, eso entonces, la balanza, el tema de las fotos, la ropa. La ropa es un indicador extremadamente importante porque cuando nosotros, como les mostramos, perder un kilo de grasa es realmente significativo en el cuerpo. Y cuando pasa esto, obviamente la ropa empieza a quedar más desajustada en las zonas de las piernas. En las zonas en las que más acumulamos grasa dependiendo si sos hombre, mujer o de la estructura genética. Las mujeres acumulan más en las piernas, en las caderas, menos en el abdomen, acumulan en la zona del tríceps. Entonces, esas partes de la indumentaria, esas partes se tienen que notar la diferencia. Y después hay algunas medidas que están buenas, que son muy, un poco más específicas, pero tampoco son un parámetro único porque también pasan muchas cosas, que pueden ser, por ejemplo, la antropometría, como se veía en la imagen anterior, que salió una persona agarrándose con una pinzita. Muchas veces nos habrá tocado ir a hacernos una antropometría en donde a través de ciertas medidas, como circunferencias, pliegues y perímetros, podemos estimar cuánta cantidad de grasa, músculo tenemos y cuánto perdimos con respecto al mes anterior. Y hay unos estudios aún más tecnológicos que te hacen como un escáner, ¿no? Ese es un escáner 3D. ¿Ese es verdadero? Bueno, el escáner 3D, la bioimpedancia, son métodos que son indirectos, no son 100% directos y obviamente tienen cierto margen de error y hay que ponerlo en contexto. Son, como digo siempre, igual que la balanza, son datos que sirven, pero hay que ponerlo en contexto. Yo les voy a contar algo que me pasó con la antropometría, que es uno de los métodos que se utiliza en la investigación, incluso para poder... Es más, para la ley de talles ahora están haciendo este estudio todos los argentinos para sacar, digamos, cuáles son los talles que debemos usar. Exactamente, bueno, se utiliza muchísimo en la investigación, un montón de cuestiones, pero ¿qué pasa? O sea, también no tiene la capacidad de discriminar líquido. Entonces muchas veces me ha pasado que una persona que ha reducido los carbohidratos y cuando se han medido los perímetros, la circunferencia, todo, ha disminuido, digamos, la circunferencia del brazo, por ejemplo, pero los pliegues no tanto porque recién comienza la dieta y al disminuir los carbohidratos la cantidad de líquido que tenemos absorbido es mucho menor y obviamente la antropometría reconoce indirectamente que está perdiendo músculo, pero en realidad no hay una pérdida de masa muscular. Entonces yo siempre le digo a la gente cuando vaya al nutricionista, cuando vaya, que es muy importante poner en contexto toda esta información. O sea, son un montón de parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder realmente determinar si estamos avanzando, si no, y no poner solamente un número y decir, me hice tanta antropometría, perdí tres kilos de músculo en un mes. No, pueden haber pasado un montón de cosas. Entonces es importante que lo sepan y que lo tengan en cuenta a la hora de vivir este estilo de vida. A no regir la vida por la balanza, a no tener miedo y a siempre estar acompañados y asesorados por buenos profesionales que de esa manera...